Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de personal branding en las organizaciones, en las empresas. Aplicaciones, pros y contras. El personal branding en la empresa tiene mucho más de aplicativo de lo que parece, puesto que no solamente son programas de marca personal, sino que también hay los programas precisamente de gestión de marca dirigidos a directivos que se conocen como executive branding. También habría los programas de employee algo casi o programas de impulso de los embajadores de marca internos, que son una gran fuente de credibilidad. También, por supuesto, los programas de employer branding, que tienen como misión tanto fidelizar como atraer talento externo. Y también, por supuesto, todos los programas que tienen que ver con relato corporativo, de cómo incluir a toda la corporación y sus stakeholders del relato corporativo. Pues bien, este es un artículo que publiqué en 2017, tuvo bastante eco, incluye además una interesante infografía y lo he querido poner al día después de todo lo que ha pasado estos últimos años, que no es poco, incluyendo el COVID. Bien, pues sin más, os dejo hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.